Los niños en las esquinas forman la ronda catonga Rueda de todas las ruedas que ruedan la rueda ronda Hay tango, tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu, te Pasa una linda negrita más linda que no sé qué A la rueda, rueda, a la ronda, ronda A la rueda, rueda, a la ronda, ronda Los blancos mandinga, los negros catonga Las estrellas forman ronda Mientras juegan con el sol Y en el candomblé del cielo La luna es un gran tambor Hay tango, tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu, te Pasa una linda negrita más linda que no sé qué A la rueda, rueda, a la ronda, ronda A la rueda, rueda, a la ronda, ronda Los blancos mandinga, los negros catonga Los niños en las esquinas forman la ronda, catonga Rueda de todas las ruedas que ruedan la ronda, ronda Hay tango, tiringu, tingo, tiringu, tango, tiringu, te Pasa una linda negrita más linda que no sé qué A la rueda, rueda, a la ronda, ronda Los blancos mandinga, los negros catonga Los blancos mandinga, los negros catonga